Bueno, efectivamente es una reunión con todos los prefectos provinciales y distritales de toda nuestra región Cajamarca, desde San Ignacio hasta Cajabamba, con la finalidad de sintonizar con los lineamientos que tiene pues el Presidente, excelentísimo señor Presidente de la República, don Martín Vizcarra. Todos sabemos que los pilares fundamentales de su gobierno son la lucha contra la corrupción, la protección a la mujer y también la seguridad ciudadana, que son los ejes sobre los cuales se van a abordar los temas ahora. Por lo tanto, yo creo que una entidad fundamental es la Contraloría de la República, que ha tenido bien apoyarnos con una exposición sobre la lucha contra la corrupción. ¿Qué otros temas también se van a tratar de interés? Se va, obviamente empezamos con el representante también del Ministerio de Inclusión de la Mujer, en el cual vamos a abordar la protección y la lucha para la defensa de la mujer. Es un eje importantísimo que se van a abordar, luego vamos a tener el tema de seguridad ciudadana, vamos a tener un taller para ver también cómo se comunican las autoridades políticas con el pueblo y algunos lineamientos que también están viniendo como directivas de nuestra oficina de gobierno del interior, que está dando algunas capacitaciones sobre el tema de actualización administrativa y obviamente organizacional de la institución. Al finalizar la jornada, ¿algunas conclusiones con las que cada subprefecto y subprefecta va a regresar a su zona, a su jurisdicción? Sí, tenemos que de todas maneras insistir con nuestros subprefectos en que se tornen lo que ellos están obviamente encomendados, es decir, defender los lineamientos del gobierno y replicar en una forma sintonizada, digamos, las disposiciones del gobierno central. Tenemos que tener un mejor país para este bicentenario y es lo que el presidente Vizcarra quiere, un país libre de corrupción, con una mujer bien protegida, bien segura y un país en paz social, listo para acopiar mayores inversiones, mayor desarrollo y empezar, la verdad, a construir un nuevo futuro para el Perú.